Música Las 8 y 19 tomamos contacto con nuestro compañero Mijail Medina, quien se haya con la ministra del ambiente Fabiola Muñoz, precisamente el día en que la ONU celebra el Día Mundial del Ambiente. Adelante compañero. ¿Cómo están compañeros? Y no solamente el Día Mundial del Medio Ambiente hay que recalcar algo importante. Perú ha sido elegido el país, digamos, regional, la sede regional del medio ambiente. Precisamente se está realizando una jornada cívica de recojo de bolsas plásticas de basura aquí en la playa Carpaio, en las puntas, quienes vienen siendo lideradas precisamente por la ministra de este sector, la ministra Fabiola Muñoz, quien la vemos ya formando parte de este importante recojo de basura. Pero hay que recordar que nuestro país produce un solo supermercado en nuestro país, produce 200 millones de bolsas plásticas y el día de hoy se debate precisamente en el Congreso el dictamen que busca regular estas bolsas plásticas que finalmente dañan muchos animales en nuestro país, que se encuentran en el mar. Vamos a hablar con la ministra. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Un Día Mundial del Medio Ambiente, un día muy importante y que es importante que todos, digamos, los sectores, la sociedad civil y el gobierno se sumen para esta lucha, ¿no? Miren, todos somos ciudadanos y ciudadanas del mundo y ahora somos ciudadanos y ciudadanas del Perú y está acompañándonos el representante de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Ministerio, pero tenemos acá más de mil personas de diferentes colectivos, sectores, está el Ejército, la Marina, están las ONGs, están otras entidades del Estado que se están sumando en esta iniciativa porque todos y todas tenemos la responsabilidad de contribuir a vivir en un ambiente saludable. Y lo que vemos en una playa como esta, llena de basura, es que estamos descargando los residuos y están llegando al mar. 13 millones de toneladas al año de plástico se producen en el mundo. Es una cifra bastante, digamos, preocupante. Efectivamente, porque la mayoría del plástico que está llegando acá es lo que se llama plástico de un solo uso. Hemos visto acá, por ejemplo, que tenemos bolsas que llegan, vasitos, envases de tecnopor, la cantidad de residuos que se están recogiendo, muchas gracias, muchas gracias, que se están recogiendo, nos dan cuenta de que los residuos están llegando al mar. Esta es una playa donde todas las semanas se recogen toneladas de basura. Bueno, precisamente hoy día es un día importante, además del Día Mundial del Medio Ambiente, porque en el Congreso se va a debatir este dictamen que precisamente en conjunto con ustedes, el Ministerio del Ambiente, están tratando de regular el uso de plástico y ternopor. Efectivamente. El Día Mundial del Medio Ambiente plásticos y otros, en la playa Carpallo, tengo entendido en el Callao, y esta cifra terrible, 13 millones de toneladas de plástico van a dar al mar cada año, de manera que estamos ante una realidad tal que se dice que en el año 2050, 50 habrá más plástico que peces en el mar. Ojalá, Fernando, hoy se discute la ley en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, se espera que haya quórum, que no se generen estas discusiones bizantinas, en esto deberíamos ponernos mínimamente de acuerdo. Sobre todo es una responsabilidad de los países con mayor biodiversidad, por eso se están asumiendo en Chile, en Costa Rica. Vamos a salir a la Panamericana, sobre todo por el lado del norte del Perú, y ver el desierto todo cubierto de restos de plástico, el mar, todo. Y hemos, comentábamos más temprano, hemos vivido durante años con el mismo tupper con el que es el colegio del primero hasta el quinto grado, y tu mamá pagaba por la bolsa de plástico en el súper o llevaba su canasta. No estamos planteando nada. Mira, Madre de Dios, cómo lo están contaminando con plástico. Impresionante. Bueno, que este día sirva entonces para tener una conciencia más aguda y más responsable, que los ciudadanos seamos todos más comprometidos ante estas amenazas contra nuestra propia salud, el aire, la tierra y las aguas de nuestro país. Regresamos a hablar sobre...